24 estudiantes de la Brigada de Salud de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús realizaron una actividad creativa, formando algunos stands con el objetivo de prevenir el consumo de tabaco y socializar con sus compañeros las consecuencias que puede tener el cigarro. Estamos haciendo una campaña contra el tabaquismo. Queríamos darles a conocer a los jóvenes un poco sobre cómo es esto de tabaco, en qué consiste, cuáles son las enfermedades que puede producir, cómo se lo puede ir reduciendo un poco. Entonces les queríamos darles a conocer a nuestros compañeros del colegio para que estén más enterados. Los adolescentes hicieron participar en diferentes juegos a quienes llegaron hasta el lugar y entregaron presente para incentivar su participación. El juego consiste en que tienen que reventar el globo entre las dos, pero sin utilizar las manos, los pies ni la boca. En cada globo hay una pregunta. Hay una pregunta o hay puntos que les hacen ganar directamente. Nosotros estamos exponiendo sobre qué tiene el tabaco y las causas que le hace al cuerpo al fumar el tabaco. Entre ellas es el cáncer a la laringe, cáncer al pulmón y a la vejiga. ¿Ustedes tienen una manera más didáctica de llegar a sus compañeros? ¿De qué se trata? ¿Nos puedes explicar? Bueno, ellos aquí, como ustedes pueden ver, tienen que con este palito coger el pescado y en cada uno de ellos van a encontrar una pregunta sobre la cual ellos tienen que responder y nosotros les damos un premio. Para el miércoles se realizará la misma actividad en la unidad educativa Luciano Coral y el jueves en la unidad educativa San Antonio de Padua. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.